4 o 5 móviles recorriendo de forma permanente de la gente de la rural. A veces hoy me comentaba que estaba muy entretenido con el tema de cazadores, hicieron muchas actuaciones por el tema de cazadores, pero también... Recién estuvimos reunidos, hicimos una reunión de trabajo, me decía la inquietud de que hay muchas personas con antecedentes que están cazando. Entonces eso también hay que prestarle atención y hoy estuvieron todo el día trabajando con eso. Pero sí hay móviles, tienen móviles suficientes, creo, como para... Tienen móviles suficientes, pero... ¿Usted terminó de hablar, comisario? No, no, estaba contestándole a la mujer. Yo le voy a contestar algo más con respecto a esto, pero lo que más me preocupa no es solamente que... Eso por supuesto es importante, los cazadores furtivos, me preocupan mucho más los seis novillos farinados en un campo de un vecino de Salto, en el camino Viejo Agán. Ese sería un caso que no debe ser fácil, pero no debe ser difícil de esclarecerlo con la calidad, con los cortes de cirujanos que actuaron estos, que no dejaron absolutamente nada, ni la lengua de los animales. Es decir, que yo le pediría al comisario Bergaglio, que está a cargo de la patrulla rural, que se ocupe de estos temas que son importantes, porque evidentemente han trabajado con mucha comodidad, han hecho una inteligencia previa y hay seis novillos que están valuados en alrededor de 50, 60 mil pesos y que estamos muy preocupados. No vaya a ser que hoy son, porque no son muchos acá, evidentemente está trabajando algún carnicero de la zona muy avesado en el tema, no sé quién es, pero no son muchos, pero tendrá que investigar, hacer las actuaciones correspondientes, no solamente con las actuaciones a los cazadores furtivos, sino aquellos que trabajan con una calidad muy especial, porque fue de una calidad muy especial, cortaron el tendón de Aquiles, el garrón del animal, cayeron en las cosas, trabajaron con una carpita, con un petromá, cargaron los seis animales, trabajaron toda la noche con una comodidad importante y se llevaron los seis animalitos, los seis novillos, novillitos, no sé qué, eran de un vecino de Sarto. Me preocupa, le digo al comisario de la Patrulla Rural, que me preocupa tremendamente eso, tendrá que investigar exhaustivamente, no solamente con bromatología en las carnicerías, tendrá que hacer una investigación mucho más profunda de la que está haciendo. Hay otro hecho más, de un petizo que se llevaron de salto, también digo del señor Jorge Marchesi, nuestro mayordomo de la municipalidad, que no sabemos dónde está y que desapareció. Y hay algunos capones, algunos chanchos que andan dando vueltas, que todavía no tengo una investigación, no ha venido nadie a decirme, pero creo que hay algunos hechos también. Que no se transforme en esto, de los pocos animales que están en salto, que no se transforme en algo cotidiano, que supongo que la Patrulla Rural se anda dando vueltas y dando vueltas, supongo que tendrá que saber quiénes son. Así que se los dejo al libre albedrío de ellos para que trabajen y que pongan todo lo que tengan que poner para que estos hechos sean esclarecidos. Especialmente lo de los hay novillos, que sí me preocupa mucho. Esa gente carnió, fainó con una calidad, con calidad, expostó al animal, se llevaron los animalitos, se fueron contentos toda la noche y esa carne está vendida. No, obviamente, el control de la matología en las carnicerías, habrá que pedir las boletas, habrá que pedir los sellos de la matología. Esto es una práctica cotidiana que se hizo alguna vez en el famoso triángulo de las Bermudas, que fue una banda que se desarticuló en otro mandato mío de Pergamino, en que fue relevado un oficial de la zona. Pero supongo que tendrá que ponerse a investigar exactivamente, no solamente la casa furtiva, estos casos. A lo mejor hay algunos que están haciendo inteligencia de la casa furtiva, yo no quiero decir que no, no quiero decir esto que no sea cierto, pero esto sí me preocupa. Hay un hecho que sí es positivo, de todo esto nos llevamos un hecho positivo. No sé si venimos, yo a lo mejor digo toco madera, pero se vienen esclareciendo que es lo que está pidiendo la comunidad una cantidad de hechos importantes, hechos de mediano calibre, algún robo calificado que empezó ahora, pero se vienen esclareciendo hechos, que es lo importante para la comunidad. Ojalá sigamos en esta ruta, ojalá que los cacos estos que andan dando vuelta y que aparentemente vienen de otro lado, creyendo que el salto es un terreno fértil, para que puedan robar, hasta el momento no les está haciendo fácil. Una muy buena actuación, eso es lo que dijo él, hay que remarcarlo del centro de monitoreo a cargo del señor Mariano Sánchez, también cabe reconocerle su capacidad y su actitud, que el centro de monitoreo evidentemente funciona, porque se están esclareciendo muchos hechos a través del centro de monitoreo, que antes no sucedía eso. Pero bueno, hay que esperar, ojalá los resultados sigan siendo como hasta ahora. Creo que nosotros lo que brindamos acá, yo realmente expresé lo que sentí, expresé sin ánimo de monocabar a nadie, lo que dije de la patrulla rural es lo que yo pienso, lo que yo pienso tiene móviles importantes, la relación es excelente, pero bueno, tendrán que poner la mira a lo mejor en otro lado, qué es lo que yo pienso. Si se siguen cometiendo hecho así, me parece que vamos en mal camino.